Señores, y en la medida que pasan las horas, se incrementa el bochorno hacia el presidente de la sala capitular de Mao, Ramón Bonilla, luego de un insolente episodio que ustedes ven en cámara, en el cual saca a golpes un dirigente comunitario de esa demarcación durante una sesión. El comunitario es adicionalmente un religioso que, según se ve en la grabación, estaba reclamando un turno con firmeza, pero nunca perdió la compostura. Vamos a escuchar el audio. ¡Chipa! 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 Al presidente de la sala capitular, a quien también conocen como La Chipa, le han caído todo tipo de críticas luego de empujar y llevar hasta el piso al dirigente comunitario Leo Reyes durante esta sesión. La discusión en realidad buscaba que fueran escuchadas las inconformidades, decía el comunitario, sobre el manejo del presupuesto participativo. El presidente de la sala capitular le decía, no te voy a dar un turno, no te voy a dar un turno. Y el otro le decía, no saldré de aquí hasta que ordena a un guardia que lo saque por la fuerza y él mismo lo toma por la camisa.